El día de ayer, el diario El Siglo publicó a esta persona que el día de ayer, de igual forma en horas de la tarde, se le imputaron cargos, en este caso, femicidio y también delito contra la libertad sexual. Hay que destacar que, según el diario El Siglo, esta persona, meses atrás, cuando se da este hecho, en febrero de este mismo año, en entrevistas, solicitaba justicia en un caso como este. No obstante, y si bien lo ha dado a conocer la abogada querellante, es muy importante el respeto a la presunción de inocencia. Voy a hacer que luego, por algunos tecnicismos, pueda resultar en la nulidad de esta investigación. Vía Zoom, vamos a conversar con la abogada exfiscal, experta en perfilamiento criminal, Ivonne Peña. Qué gusto que pueda acompañarnos. Bienvenida a la edición estelar de Next Noticias. Se han imputado cargos a esta persona. Conversamos sobre este tema. Hay quienes buscaban una serie de conjeturas y hasta análisis a través de las redes, de que si miraba o no a los periodistas, que parecía evasivo. ¿Qué análisis tiene usted de la situación de esta persona que presuntamente pudiera ser la responsable de este hecho y que se conoce? Se le imputaron ayer cargos. Bienvenida. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Adair. Muchísimas gracias por la oportunidad. Y como lo habíamos conversado anteriormente, todos hemos visto esta entrevista que le hicieron los medios en su momento al señor. Y como lo había anteriormente explicado, es una entrevista de pocos minutos, segundos mejor dicho, en donde se dificulta mucho para un profesional, al menos en perfilamiento criminal, que podría hacer ese análisis rápido, como un psicólogo forense también, poder decir o determinar que el señor, a través de esta entrevista, pues definitivamente es el culpable o el causante de este homicidio. Como te lo expliqué, la entrevista no permite definirlo tan rápido. A mi criterio, mi opinión de lo que analicé después de ver el video es que él está observando, está viendo a los periodistas que los tienen frente. Sin embargo, la toma se hace de lado, algo que de repente algunos pasaron por alto. Cierto es que no mantienen esa mirada fija todo el tiempo, pero los que hemos sido entrevistados también en algún momento, tampoco sostenemos la mirada fijamente con los que nos entrevistan. Miramos para un lado, para el otro. Y no permite, como te decía anteriormente, adicional a eso, tiene la conducta, tanto de una persona inocente que no tiene nada que ver con el caso y que le preocupa de alguna manera vagamente la situación, porque no es un familiar, como también tiene la misma conducta de un psicópata, que no tiene empatía, que no tiene sentimientos de culpa, que realmente disfruta de esta situación y que podría tener ese perfil criminal que nadie todavía puede saberlo ni definirlo, porque no ha sido siquiera evaluado. Claro. Las personas así son calculadoras. Por ejemplo, en el caso de esta persona y de muchas otras más que también ha ocurrido anteriormente, ¿piensan mucho lo que van a responder ante la pregunta, en este caso de los medios, sobre pedir o no justicia? Mira, sé que muchos han dicho que en la entrevista él indicaba que pedía justicia. Eso no es lo que veo yo. De hecho, él, cuando le hacen esa pregunta, si observas, es la opinión mía, trata de cambiar un poco el sentido de la pregunta con su respuesta. Incluso trata de desviar a los periodistas hacia otros temas relacionados con la entrevista, pero en ningún momento dice, quiere justicia. Su respuesta es otra. Como te decía, un psicópata es calculador, es frío, puede a simple vista darse cuenta la vulnerabilidad de su víctima, la inseguridad de esa persona, el carácter débil que pueda tener. Y este señor podría, podría tener muchos aspectos, vamos a decir que requisitos indispensables para encajar en un perfil de una persona con este trastorno de personalidad que es el psicópata. Licenciada, conversamos en meses atrás también sobre este mismo tema de Lina Rojas, pero también está el caso de Aderlín. Yo recuerdo que en el caso de Lina Rojas, el Ministerio Público no tenía vehículo y por eso no podían investigar. Tres meses después es que aprenden a una persona y le imputan cargos que estaba allí en ese entorno. ¿Puede haber certeza del castigo con tanto tiempo que ha pasado y ante la falta de recursos y de expertos en temas tan sensitivos como este? Pienso que es posible. No puedo decir realmente que no sea posible porque a veces las investigaciones toman tiempo, a veces son demoradas por la falta de recursos como ya lo hemos conversado, la falta de personal idóneo, pero no considero que con todos los elementos de convicción que hay y todas las diligencias judiciales y los peritajes que se han hecho, que pues he leído en los medios de comunicación, no se pueda acercar a tener una certeza del castigo si este realmente es el señor, es realmente el responsable de ese homicidio, de la pérdida de la niña, de la vida de la niña Lina. Pero también, Adair, es importante indicar que el arma no ha aparecido todavía y comprendo, por lo que he estado leyendo, que todavía no tiene fiscalía, puedo equivocarme, los análisis completos del ADN. Entonces, estamos ante una investigación, como lo dijo la abogada querellante, todavía acaba de iniciar la investigación, no las sumarias, que fueron las que pudieron dar este espacio para imputar al señor y también mantenerlo en aprehensión, pero hay que ser respetuosos de ese proceso. Yo no creo, como me indicaste, que no se pueda tener certeza del castigo. Todos esperamos que sí se tenga. A veces, no tener esos profesionales idóneos que puedan ser la parte importante para apoyar estas investigaciones, lo que hace es que demore más, no tengamos resultados concluyentes cuando necesitamos, y como lo dice el código, en tiempo oportuno, que es uno de los principios del Código Procesal Penal, pero tengo toda la esperanza de que sí la vamos a tener. Claro, es importante, abogada, ya para concluir, aclararle a la población, usted sabe cómo están las personas en redes sociales, quieren justicia, quieren saber qué fue realmente lo que ocurrió, quieren que castiguen, que condenen, y mucha gente pues cuestionaba incluso, pues, la entrevista que de manera muy responsable y docente rindió su colega en la provincia de Chiriquí, su colega abogada, donde efectivamente hace alusión a la presunción de inocencia, porque luego estos tecnicismos llevan anulidades y entonces ni siquiera se puede hacer justicia. El llamado también a la población, son otros tiempos, el sistema penal acusatorio, las investigaciones tienen que tener, pues, un curso, tiene que haber mucha prudencia, ¿es así? Sí, mira, qué bueno que me lo preguntas. Me pareció una entrevista muy responsable, objetiva, apegada al estado procesal en el que se encuentra este caso. Felicito a la colega. ¿Qué ocurre? ¿Por qué también leí muchas críticas hacia esa entrevista a la colega? Porque lamentablemente las personas están acostumbradas a ver en redes sociales otro comportamiento de algunos abogados, algunos colegas, expertos o no expertos en estos temas, que enseñan evidencias, que muestran fotografías del proceso que no debe darte, que de alguna manera, pues, ventilan causas que deben de ser reservadas, que se debe proteger los menores, se debe proteger esta reserva importante para que las investigaciones se concluyan con buenos resultados y con certeza del castigo. Entonces, el panameño o el ciudadano, que no tiene que ser panameño, el ciudadano en general, está acostumbrado al morbo, a ver que te hablen de todo lo que está dentro de la carpeta cuando realmente no se debe, y menos en un caso en donde está involucrado un menor de edad que tristemente está sin vida, su familia está sufriendo, y lo que se llega al final con esto, con esta mala práctica, es revictimizar. Y no es la idea. Así que yo felicito a la colega, porque realmente hay que respetar el debido proceso, hay que respetar la reserva y esperar, pues, el momento indicado, procesalmente hablando, para poder, entonces, que se defina si este señor es o no es el culpable de este homicidio. Muchas gracias a la abogada y exfiscal Ivón Peña, gracias por esa entrevista, esa docencia, saludos. Muchas gracias.